Ayer en el Palacio de la Moneda, el presidente Sebastián Piñera junto al ministro de Minería, Lorenz Goldborn, firmaron la reforma al proyecto de Royalty Minero que será enviado nuevamente al Congreso, que establece el tributo de las empresas mineras que operan en el país con una tasa mínima del 4%, con lo que el gobierno pretende recaudar unos mil millones de dólares durante los próximos tres años, destinándose cerca de 300 millones a las regiones afectadas por el terremoto de febrero pasado. Según el mandatario, la nueva ley establece una forma novedosa de compartir la bonanza entre las empresas y todos los chilenos. Un proyecto similar fracasó en el Parlamento a inicios de este año. En su discurso, Piñera pidió esta vez el respaldo de los legisladores, y es por eso que esta mañana los parlamentarios de la concertación se reunieron para definir la postura del conglomerado opositor en relación a este tema, aunque ya se pronostica un rechazo a esta nueva propuesta, por lo menos de acuerdo a lo expresado por el diputado Eugenio Tuma, miembro de la Comisión de Economía de la Cámara Baja, quien aseguró que la concertación no aprobará el nuevo proyecto de Royalty debido al aumento de la invariabilidad tributaria desde el 2018 hasta el año 2025. El proyecto que contempla el aumento de un 4 a un 9% en el tributo establecido por ley para las faenas mineras que operan en el país. Este proyecto contempla el aumento de un 4 a un 9% en el tributo establecido por ley para las faenas mineras que operan en el país. Esta variabilidad depende del precio del cobre y se estima dejaría unos mil millones de dólares en las arcas del Estado durante los próximos tres años. Gracias. Gracias.